Me ha pasado de pasarme desgracioso y ser un problema, no solo para mí, sino para los que iban conmigo. Cuando estaba con Pepe Navarro en el Mississippi, salíamos a hacer bolos por toda España de vez en cuando y pues me contrataban de personaje, me decían, no, es que queremos que actúe Lucas Grishander en no sé qué discoteca. Y me acuerdo que el éxito del programa fue tan grande que no solo actuábamos una noche en una discoteca, sino que actuábamos en dos. Entonces, para ir de una discoteca a otra, nos llevaba al productor y recuerdo una noche que yo me iba a quitar el vestuario de terminar de actuar en la primera discoteca y me dice, tío, pues no te cambies de ropa. Vete así, te metes en el coche, iba con la calva puesta, las patillas, o sea, una pinta, tío, que lo flipas. Entonces, nada, salimos en el coche, llegamos a una rotonda, está la Guardia Civil ahí, nos paran, digo. Entonces, claro, ese Guardia Civil ahí parando, buena noche, buena noche, mete el cacharro ese de luz por la ventanilla y empieza a mirar, claro, y me ve a mí, tío, calvo, maquillado, con una camisa de flores súper llamativa. Dice, buena noche, ¿a dónde van? Dice, no, pues mire, es que vamos a actuar a una discoteca aquí al lado. Dice, ah, actuar, sí, están ustedes actuando. Sí, 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 ya. Y qué es lo que hacen, a qué se dedican. Y claro, esto, como duraba tanto, digo, va, digo, voy a hacer aquí una gracieta. Digo, para que se dé cuenta quién soy. Digo, sí, me conoces toda España. Ahí me atacó la famositis. Entonces, digo, digo, por la gloria de mi madre, la benemérita, hijo mío. Digo, relájate, que no pasa nada, yo no llevamos drogas, no vamos borrachos. No estamos de fiesta, estamos trabajando. Digo, así es que déjennos ir, que si no llegamos tarde, no podemos cobrar los dineritos. Se queda el tío así mirando y dice, por favor, bájense del coche y saquen el DNI. Tío, si veas el espectáculo, en esa rotonda, en Valencia, a las 3 de la mañana, todos apoyados así en el coche. Yo con la calo, al tío mirándome el DNI, diciendo, este señor del DNI no es al que he parado yo. Y claro, yo creo que el tío ni había visto el programa, ni sabía quién era yo. Y este señor ejerció su trabajo perfectamente, pero ahí metí la gamba. Y este señor ejerció su trabajo perfectamente, pero ahí metí la gamba.